Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí os traigo otro capi del Tomb Raider Dejé la partida anterior aquí en esta tumba En la hoguera esta que hay aquí atrás Vale, no sé muy bien A ver Esto es una nueva parte de Yamaha y el tío Esto es que es chulo esto, está construido dentro de la roca Vale, bueno Un caballito de bonanza A ver No, por aquí no hay nada Bueno, aquí tampoco Ya he visto que en la entrada hay un mecanismo O sea, que esto seguramente tendré que hacer aquí alguna historia Aquí hay otro Bueno, y esto no se puede comprar ni nada A ver Habrá que subir ahí arriba seguramente A ver, esto va a cerrar la ventana seguramente Esto será el ascensor Vale, tengo que llegar ahí en ese paño de pared Vale Pues nada, vamos a cerrar la ventana Y vamos a activar esto A ver qué es lo que hace Ostras, ha abierto la ventana Ah, vale No se mueve Ay, 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 ay Vale Vale Y ahora esto me va a impulsar A ver si llega la lana Eh, vale ¿Qué dices, hija mía? Si has calculado bien Bueno, he calculado Tú has saltado Yo he calculado Vale 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 Un punto de habilidad Pues con campamento base Vale Precioso Formaría parte de un complejo más grande Vale Ahí al fondo está El tesoro Voy a mirar por aquí No sé Que haya alguna cosa Nada por aquí Por aquí tampoco Vale Pues no hay nada, eh Vamos a abrir esto A ver qué es lo que hay Que mangi, eh Es super mangi la dara Aquí robándote Son los antiguos Vale Una pieza pistola encontrada Al día de la montaña No hay para el tesoro GPS Ubicaciones de recompensa Vamos a ver Lo que me he dejado atrás Pues un montón de cosas Sí Ahí Que me lío Sí Pues me he dejado ahí Todos estos interrogantes Casi nada Pues no me quedan sitios Por ir todavía Madre mía Menos mal que Luego a través de las hogueras Se puede recuperar todo Pues nada Vámonos ya Bueno mira Ya que estoy aquí En el campamento Vamos a subir Habilidades Superviniente Luchadora Me estresa con el violet Asesina consumada Bueno pues Vamos a ver Levantadora de peso Vale Así puedo llevar Más munición Vale Y que más Voy a gastarme los restos ¿No? Ya que estoy A ver La pistola Así que la Lo tengo ahí Sin nada Vale El fuego a ráfagas El cargador ampliado La corredera ventilada Lo voy a subir todo El freno de boca Y el modo de disparo Y el modo de disparo rápido Ala Pues ya está completa ¿No? Vale Y me quedan 440 restos Vale Para el cargador De gran capacidad Mira Y el arco ¿Qué? Va la cuerda Enrollada También Vale Ya está Lista Ya no me acuerdo Ni dónde estaba Ni nada Es que A ver A ver A ver si me ubico No está actualizado Vale No puedo hacer eso ¿El qué? ¿Qué dice esta mujer? Como de cargo de conciencia Llego hasta la señal De un Vale Ahí está El compi Está allí Pero yo estoy viendo Por aquí Mucha cuerda Muchos postes Y La curiosidad Vamos a ver Si puedo llegar Allá abajo Ahí veo unos huevos Un nidito A ver Esto tiene No de esto nada Ey Que me dejaba esto El tesorito Vale Demasiados sitios Que veo yo Ahora mismo Esto no Ahí hay otro Nido de huevos Nido de huevos Nido de huevos Nido con huevos Que ya va Ya estoy frepando Aquella Vale Y ahí está El compi Con el paraca Pues no sé Como no tenga Es que no tengo idea Tantos sitios para ir Como tengo que saltar aquí Enfrente Saltaré aquí Enfrente Yo creo A ver si llego Si yo creo Que por aquí Si que Si que llegaré Saltando No sé Porque Ahí Ahí no creo Ya está puesto El tronquito este Para pasar Como me complica En la vida Esta gente Vale Por aquí No puedo ir Saltaré por aquí Vale Uff Que justito Vale Otra pieza De fusil Ay mira que bien Una estatua De estas Para ponerle Fuego 6 de 10 Me quedan 4 Joder Debo saber Donde anda Vale Allí También Aquí si que puedo ir Si no Porque por aquí Aquí ya no se puede ir Es que allá arriba Vale pues nada No se por donde Tirar por allí Así que Me voy a venir Por aquí Cogeré Los huevitos Ha llegado el momento De abandonar esta isla Maldita Ya he visto suficiente De Yamatai No soy capaz De explicar el poder Que posee la reina del sol Pero tengo claro Que no es de este mundo Como sospechaba Conocía mis intenciones Desde el momento En que llegué a la isla Me ha manipulado Ha jugado conmigo Para ver que información Buscaba Pero lo sabía Desde el principio Si me permiten Salir de aquí con vida Debo advertir a mi señor De que tenemos que evitar Yamatai a toda costa Si queremos navegar Por sus mares Deberemos pagar el tributo Que la reina del sol exija Pero jamás debemos Enfurecerla Hacerlo sería nuestra ruina Acerca del resto De cosas que he visto Son tan horrorosas Y siniestras No quiero volver A hablar de ellas En toda mi vida Vale Me estoy dejando Tela de cosas Detrás Pero es que Como vas evolucionando En el pico Y vas Cogiendo cosas nuevas Para llegar a los sitios Pues Ay yo que hago Aquí tirándole flechas A los huevos Vale Dos de cinco Pues eso Que no puedo avanzar Porque la cosa Va así En este juego Vale Suéltate Lara Para ver A ver por donde voy Vale Pues aquí ya está Mi compi Ay que tío Una flecha normal Ostras Tengo que llegar Hasta allí Vale Vamos a Lari Ay dios Ya Ya sabía yo Ya he visto La La roca esta Para meter ahí El violet Y ya sé yo Que esto se me va a partir Ya Me voy a tener que enganchar Sabes que se ve Vale Ay ahora Vale 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 Es que se veía venir Se veía Joder Y el colega También se podía haber Estado quieto ¿No? Porque A ver Si metes la señal Aquí de humo Para que te vengan A socorrer No puedes coger Y darte el piro O se ha pirado O lo han secuestrado Lo más seguro Es que la hayan secuestrado Porque si no No tiene sentido Que se haya ido Pero bueno Y haya tirado ahí La La bengala A la tela de isla Vale Ubicación actual Paso montañoso Vale A esto no se le puede Prender fuego ¿No? No Lara Rob nos ha contado Lo del avión No te preocupes Seguro que hay otra manera De salir de la isla Eso espero ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado A un antiguo palacio japonés No me gusta nada Como suena eso Eh No te preocupes Seguro que está Haciendo turismo Mientes muy mal Alex Tened mucho cuidado Ahí dentro Buena suerte Aquí viene una hoguerita Un campamento descubierto Cañón abrido Toma ya Vale Ah Voy a subir la habilidad Ya que estoy Eh Que me subo Asesina consumada Ah Vale Pues eliminar Los enemigos Con elegancia Para obtener más Más cosillas Vale Pues esto mismo Vale Llegamos Ah Vamos a ver Por aquí Aquí en las escaleras Y aquí Y aquí otro caminito Bueno Ahora viene el dilema ¿Por dónde tiro? Creo que voy a tirar Por el otro sitio No sé Porque esto Voy a mirar por el otro sitio A ver qué es lo que hay Vale O sea no hay nada Me han hecho dar la vuelta aquí Tontamente Adiós Vale Estamos en el mismo sitio Pues nada Voy a tirar por aquí Estas ruinas Son anteriores Al periodo Que guapo ¿Eh? Y estas cosas Deben haber De verdad O sea Deben existir Estas cosas Ahí mete las montañas Curioso Una peregrinación Vale Aquí Sí Ya se ve Aquí los tíos De caminito De algún lado Vale Una reina ¿Gímico? Pues vete tú a saber Que pasada Bueno Ya aquí será Hay ratas Y cuerpos Y aquí el hombre este Que murió Es patarraba aquí Es la criatura Vale Esto no vale para nada No, no, este poste No lo veo nada No Ay, míralo Si está aquí Dios mío Para ser solo una niña Me has creado Muchos problemas Pero eres tan ingenua Como predecible Matadla Hola, venga ¿Esto que eres? Ostras No hay ganas ¿Qué ha pasado? Aquí la peña colgada Como jamones Y yo me pregunto ¿Qué hacer a Lara Colgada Por las manos Y los demás Por los pies Toma ya Es que a Lara Es especial Vale Pues venga Balancea Se toca Vaya tela De sitio Vale Me ha cuadrado Aquí tiene que haber algo gordo Dios Es que está Todas las vísceras Por aquí Tiradas Para churras Ay Dios mío ¿Pero esto qué es? Yo me voy Me voy de aquí Pero ya Vámonos Lara Vámonos Que aquí no pintamos nada Ay Dios Aquí las cabezas Ay A ver Bueno Esto es un samurai Pero en versión bestia Total Ahí con la pedazo De maza Más rollo Esto Vale Vámonos Que la cosa No pinta Muy bien Ahí Que asco ¿No? La cabeza Aquí Las piernas Más cabezas Vale Voy creciendo tú Al monasterio Del abismo Vale Vale Vamos a coger Los castuchicos Ahora Aquí no hay nada Vaya Sitio más macabro Tiene Tiene Guasa Vale Por ahí No se puede Pasar ¿No? Espero que Esto va a ir de lujo Tiene toda la pinta Me están buscando Se están buscando A ver Abajo Aquí abajo No habrá nada ¿No? A mirar A ver Nada Vámonos Y ahora A ver A ver Dónde están Aquí los tíos Vale Aquí no A ver Esto Dónde va Odio las tumbas La reina del sol Y su guardia de la tormenta ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko La primera reina del sol Esto es Yamatai Y aquí estás de verdad Y estás muy muy muerta Es increíble Esto parece una especie de ritual de fuego Un ritual de sacrificio Horrible ¿Pero por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje Una peregrinación ¿Ese es este monasterio? Vertiendo agua ¿Por qué? Y aquí estás Reina Un momento No está vertiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Vale pues nos han pillado aquí Con las manos en la masa A ver la escopetilla A ver qué tal va ¡Ole! Vamos al pica esto Me parece que los destroce Pero en verdad se quedan entero Se quedan entero Vaya entero ¡Ay! Guau pues va de lujo La escopetilla va de lujo Bueno vamos a saquear cadáveres Aquí la campana La campana está Vale Bueno pues vamos a partir la puerta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! Eso digo yo Lara ¿Qué narices es eso, nena? Aquí Esto no pinta guay Vale A ver voy a mirar por aquí No sé si hay algo Increíble Vale pues nada Vale esto hay que partirlo Con la campana Que sí Que ya lo sé Pero bueno Vale Vale Veatelo Oh que viene una hoguera Bueno Bueno pues los señores samurais Estos en plan bestias Están por aquí fuera Acampando a sus anchas Y se están cargando toqueski Pues nada chicos y chicas Que voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado este capi No os olvidéis de darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Y nada más Que muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós